Grecia vuelve a sufrir inundaciones. Tres semanas después del devastador paso de la tormenta Daniel, otro fenómeno llamado Elías golpeó el centro del país. Los bomberos informaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra, la rotura de represas e inundaciones de carreteras y edificios de viviendas. Gran parte de la ciudad de Bolos, que ya había sido castigada por Daniel, se quedó sin electricidad y su hospital quedó parcialmente inundado. Recién esta semana terminaron la limpieza. Ayer empezó a llover desde el mediodía, pero pensamos que era un pequeño chaparrón. No esperábamos que el terraplén se rompiera de nuevo e inundara la zona. Esto es lo que pasó, estamos como al principio. Desde el miércoles, más de dos centenares de personas han sido rescatadas por los bomberos con la ayuda del ejército. Aunque los servicios meteorológicos preveían una pérdida de intensidad de la tormenta, las fuerzas de rescate continuarán desplegadas.